La información regional en cuanto al COVID-19, es la noticia que Morteros, acá muy cerquita, gente que nos ve mucha gente, nos ve mucha gente en Morteros. Por eso queremos hablar sobre las nuevas medidas o medidas a tomar en cuanto a la parte de seguridad y la parte sanitaria de allí, de la ciudad de Morteros. Estoy con el jefe de inspectoría de la Municipalidad de Morteros, Walter Raca. Walter, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo. Hola, Germán. Muy buen día. Bueno, Walter, ayer informábamos y hoy nos enterábamos también sobre que, bueno, siguen en aumento los casos positivos allí, llegaron a 25 los casos positivos en Morteros. Y en cuanto a tu área, ¿cómo se está trabajando para prevenir todo esto o para que no se siga desparramando? Bueno, el único cambio que hubo en estos días desde que se empezaron a detectar estos casos aquí en Morteros fue, digamos, una restricción en los horarios comerciales, ¿sí? Sí. El único cambio que hay hasta ahora. Lo demás se sigue haciendo como se venía haciendo. Mantenemos el control de los accesos. No lo estamos solicitando a las localidades vecinas que tienen algunos casos que todavía están dentro de todo controlado, como el caso de Brinkman mismo, Porteña, Freire, Suárez, San Guillermo, con la línea de la Ruta 17, Seve, La Balnearia. Pero ya fuera de ese radio, se está certificado, ¿no? Seguimos operando con el puerto seco. Todos los transportistas que no tienen un testeo hacen transbordo en la sociedad rural de Morteros, donde funciona el puerto seco o centro de transbordo. La idea es mantenerlo por el momento, porque si bien tenemos casos de Morteros, la idea es mantener un control, que manejemos un número, sobre todo, que no sea alarmante, que pueda ser... A ver, vamos, le pará, Walter. Esperame un segundito, Walter. Vamos a ver si podemos reconectar, si podemos utilizar datos, si me haces el favor, porque por ahí sale entrecortado, a lo mejor estás usando el Wi-Fi de ahí, ¿puede ser? Si lo pasamos a datos. ¿Me escuchás? Dale, te guardo un segundito, dale. Dale, te guardo un segundito para que se pueda entender mejor y no salga entrecortado. Por allí, como ha ocurrido en otros momentos, por ahí los contactos, cuando hacemos las notas, se entrecortan porque, bueno, no hay buena señal de Wi-Fi y por eso pedimos este pasaje, este paso de Wi-Fi a datos para que, bueno, sea mejor el contacto, ¿no es cierto? Estamos hablando entonces de que continúan en Morteros con los controles tal como lo venían haciendo. Lo único nuevo o lo que se ha realizado en los últimos días fueron las restricciones en cuanto a la apertura de comercios hasta cierto horario, la apertura de los comedores, bares, que antes, bueno, como en todos lados, por allí está hasta la medianoche o pasada algunas horitas de la medianoche, como es acá, pero bueno, Morteros por la cantidad de positivos. Recordamos, Morteros en las últimas horas registró 7 nuevos casos positivos a lo que llega a 25 positivos activos en este momento. Se están esperando 10 hisopados y, bueno, hay 258 personas aisladas por contactos estrechos. Así que estos son los últimos datos que nos están llegando desde la ciudad de Morteros y vamos a ver cómo continúa todo este tema de seguridad allí en la localidad. Decíamos, y queremos consultar también porque, bueno, una de las primeras localidades que ha dado el ok para el levantamiento de los controles en la ruta es la localidad de San Guillermo, como le leíamos ayer, ¿no? Se acopló en las últimas horas también Colonia Aldao, se acopló a esta medida del levantamiento de controles Eusebia, toda la provincia de Santa Fe, que Santa Fe venía teniendo muchos casos también, ¿no? Pero vamos a ver qué opina, Morter, con respecto a esto y cuánto va a continuar o cuándo, hasta cuándo van a continuar o no tienen previsto el levantamiento de los controles en la ruta, ¿no? Allí está en pantalla, entonces, el control sobre, o los últimos datos que nos envían desde la Municipalidad de Morteros con los informes diarios. Aquí en Brickman, como lo leíamos y lo pasábamos en el flash, en las últimas horas ya van dos días que Brickman no registra contagio o por lo menos que no hay nuevos casos en nuestra localidad. Vamos a ver en las próximas horas cómo continúa todo esto. ¿Le parece si hacemos una pausita, señor director? ¿Hacemos una pausa o estamos viendo que se está por conectar nuevamente, Walter? Bueno, allí está en pantalla la placa de nuestra ciudad, el reporte diario, casos confirmados hasta hoy, ninguno. Casos positivos activos son cinco en este momento.